Ahora, después de afeitarme, próximo. El nuevo Aftershave bálsamo que humecta y protege dejando la piel suave, fresca y perfumada, todo el día. Después de su próxima afeitada, próximo. Para verte la cara así, no así. After nuevo, cara nueva. Próximo, primer Aftershave bálsamo de Dr. Selby. ¿Qué será, será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que le va a hacer? ¡Uy, la vida! ¡Aquí lo tienen! ¡Otro chancho, pero con control remoto! Ahora, los mediodías vienen con premios. Más humor. Millones para todos. Locura total. El show del mediodía. Gacho de la Cruz y un gran elenco nacional. Para la diversión. La risa. Y el entretenimiento. Y el show del mediodía. De lunes a viernes. A las 12 y 30. Aquí, en Tele12 Televisor a color. Presenta Nestlé para su línea de productos Maggi. Nuevo Suavex Sun Fresh. Elimina el olor a humedad y deja tu ropa con aroma a sol. No lo dude, es el más vendido. Can Canelán importado. Todo andar. Mañana, tres pares 18 pesos. Sí, aprovéchelo. Sí, aprovéchelo. Tres por 18. En Corsetería, lanzamiento de nuestra novedosa y exclusiva línea de bodys y camisetas con diseños actualizados y que son de gran moda. 20% de descuento, contado o crédito. Pero, ¿qué estamos esperando? De alcohol es el único desinfectante para todo el cuerpo que no arde. No arde en los labios, ni en los pies, ni en los párpados. No arde en las rodillas, ni en la mano derecha, ni en la mano izquierda, ni debajo de la mano izquierda. No arde adelante, ni atrás, ni en ningún lado. De alcohol. Todos los desinfectantes en uno. Faltan solo tres días para la gran apertura. Papel higiénico Kleenex. Suavidad y cariño para toda la familia. Kleenex muy fino. Hasta en lo cotidiano, la experiencia te enseña a preferir las cosas buenas. Como el desodorante, ni práctico ni rápido. Yo busco que sea bueno. Por eso prefiero sleep. Acaríciate con desodorante en crema sleep. Sentirás al tacto toda su calidad. Bella, perfectamente tú. En los cuatro haces... Decor en su casa. Sorprenda a sus amigos. Hágase un artista. Enciclopedia audiovisual de las manualidades. Libros y videos para aprender con sencillez todas las técnicas. Cualquier materia prima puede convertirse en arte. Enciclopedia audiovisual de las manualidades. La colección total. Lanzamiento, un libro y un video, 33 pesos. Pídalo en su kiosco. Mucho se habla del deterioro de la asistencia médica en nuestro país. Afortunadamente, hay excepciones. Asegúrese lo mejor en Impasa. Infórmese por el 0800 2060. La calidad de un algodón en dos palabras. Pureza y suavidad. Atrodón zigzag. ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! Para combatir rápidamente. Y con total eficacia, gripes y resfríos, Desentriol N. Con toda tranquilidad. El mundo de Walt Disney sobre hielo presenta La Bella y la Bestia. La historia más romántica jamás contada. Ahora no te la pierdas sobre hielo. Del 9 al 19 de junio. Cilindro Municipal. Afician Fanta Naranja. Alfajores Punta Ballena Top. Duracell. Intendencia Municipal de Montevideo. Financia Oca y Ocacar. Invita 94.7 Concierto FM. Entradas en venta en Oca Casa Central. Galería del Libertador y en We Love Kids. Es una realización de San Martín Producciones. Vegetariana yo. Aunque te digo, con las verduras que hay en tienda inglesa, ganas no me faltan. Esos brócolis, esas lechugas, el apio, la acelga. Acelga especialmente envasada para tienda inglesa. Seleccionada de hojas grandes, las más tiernas, toda aprovechable y desinfectada. Únicamente en frutas y verduras, tienda inglesa. Lo bueno, por menos. Vamos, nos esperan en tienda inglesa. No podemos dejarlas plantadas. Fanático de Golstar es mi papá. Papá y fanático del fútbol. De mami, de su nena y del nuevo modelo de Golstar. Golstar es de película. Lo ves y no lo crees. Fanático de Golstar es mi papá. Y yo también. Adquiera su TV Golstar con 5 años de garantía en 16 cuotas de 29 dólares. Solo en Punto Luz, Soriano 1040. Yo, Casa Pueblo, el de chocolate es sideral. Casa Pueblo, es una locura. Lleno de dulzura, Casa Pueblo, el mejor alfacón. Lleno de dulzura, Casa Pueblo, el mejor alfacón. A mi Casa Pueblo. ¿Cómo hace una niñita como yo para preparar una ensalada de frutas sin asar mi guío? Así. Sugus, el verdadero sabor frutal. Sugus, el verdadero sabor frutal. Malboro Light, el sabor de Malboro en un cigarrillo light. Preparate a ganar con el Super Gol de Coca-Cola. Bajo las tapas plásticas de Coca-Cola, Fanta, Sprite y Cherry Coke. De lunes a viernes por TV, en un arco dividido en ocho cuadros, uno de los 24 países de la Copa del Mundo convierte un gol. Si la marcación interior de tu tapita coincide con el país que marcó el gol y el número del cuadro por donde la pelota ingresó al arco, podrás ganar 2.000, 5.000, 10.000 y hasta 50.000 dólares. Y cuantas más tapitas, más chances de ganar. Super Gol de Coca-Cola. La super promoción de la bebida oficial de la Copa del Mundo. Ahora, después de afeitarme el próximo, el nuevo Aftershave Bálsamo que humecta y protege dejando la piel suave, fresca y perfumada, todo el día. Después de su próxima afeitada, próximo, para verte la cara así, no así. After nuevo, cara nueva. Próximo, primer Aftershave Bálsamo de Dr. Selby. Una semana de imprevisibles y espectaculares alternativas. Cuerpo y alma. Paloma secuestrada. Subida en riesgo ante la locura de Octavio. Simón atrapada en una trampa. Cristiana Oliveira. Víctor Fasano. José Mayer. Betty Faria. Garcicio Mayra. Beatriz Egal. Lisandra Souto. Fabio Asunzao. María Silda. Y Natalia Timber. Cuerpo y alma. Su gran novela de martes y jueves. Este martes. A las 21.30. Aquí en Tele12 Televisora Color. presenta Phyllis. Necesito una crema de enjuague para todos los días, que me dije el pelo bien. Y yo con estos rulos necesito un acondicionamiento más intenso, que me desenrede de verdad. En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo y para ellas desarrollamos los nuevos acondicionadores de Sedal Linea Pro con distintos niveles de acondicionamiento para que cada mujer pueda elegir la humectación y el acondicionamiento exacto que su pelo necesita. Nuevos acondicionadores de Sedal Linea Pro. Humectan y protegen tu pelo. Mañana, una promoción poco habitual para no dejar pasar. Y bichicleo con lycra, el mejor cancan del mundo. Su precio, 28.90. Mañana o nunca, 2 por 44. Y bichicleo con lycra, 2 por 44 contado o crédito. Y no olvide, línea exclusiva de bodys y camisetas de gran moda. 20% de descuento. ¿Qué estamos esperando? A nueve kilómetros de la costa de Punta del Este, en una isla de 42 hectáreas y poca vegetación, se encuentra una de las mayores reservas de lobos marinos del mundo. Mamíferos anfibios, los lobos marinos, viven en clanes que realizan todas sus actividades en tierra, menos la de alimentarse. Allí, en esa pequeña extensión, más de 120.000 animales duermen, copulan, paren y amamantan con una rara particularidad. Comparten su hábitat con el hombre, ya que en la isla se encuentra un faro y una base de linape. Con el pan, la mayonesa, lechuga, tomate y queso, jamoncito, cativelli. Pan, salsa, gol, pepino, cebolla, morrón, lionesa, cativelli. Con el pan, la mayonesa, lechuga, tomate y queso, y el salame, cativelli. Mostaza, pepino, huevo, mortadela, cativelli. Pan de cativelli. Pan, ketchup, lechuga, morrón, aceitunas rellenas. Y bondiola, cativelli. Cativelli. Te da todos los gustos. ¿Usted se afeita, Vic? ¿O se afeita mal? Una sola pieza con la hoja perfecta, pero afeita al ras. Afeita, Vic. Qué bien. Me fascina. La barba más dura se afeita en segundos con más suavidad. Afeita, Vic. Qué bien. Acarición. Su cara impecable. Qué bien. Me parece adorable. Qué bien. Qué bien. ¿Y la tira? Sí, porque es descartable. Afeita, bien. Afeita, Vic. ¿Le gustó? Su juicio. Lo perdí por él. Somos mucha gente y mucho trabajo con un solo objetivo. Darle lo mejor. Premio Nacional de Calidad 1993. A Fleishman Uruguaya Sociedad Anónima y a usted. No duermas más. La Top y tres pesos por un sobre con seis supertarjetas. Y por si fuera poco, miles de dólares en premios. Pelotas de cuero, bicicletas calor, ciclomotores giro, puch. Una derbi todoterreno. Una derbi todoterreno. Y como premio final, un Ford vestido a cero kilómetros para vos. Dos como solo punto a ballena y vos pueden hacerlo. Si algo le cae mal. Si algo le cae mal, uva, sal, antiácido, digestivo, refrescante estomacal. Calidad Sterling. Piensa en calefacción con la cabeza fría. Más economía. Regula la temperatura automáticamente. Mayor rendimiento. Con igual potencia, calefacciona el doble. Más respaldo. Garantía hasta el año 2000. Mayor rapidez. Con su turbo calefactor incorporado, calienta el ambiente en un instante. Turbo radiador. Fórmula 1 Delonji. Delonji calefacciona. Al mundo y al Uruguay. Importa Delonji Uruguay. Se dice que el caballo árabe es la única obra de arte viviente. Lo que yo hago es pulir ese diamante. Es tratar de sacarle lo máximo al caballo. Es una relación muy especial, muy afectiva que lográs con el caballo, ¿no? Una de las características más sobresalientes del caballo árabe es cuando el árabe trota. Y trota de una manera que queda como suspendido en el aire. Si te gusta mucho lo que haces, si tenés paciencia, si tenés cariño hacia el caballo, haciéndolo con amor, es algo muy fácil, ¿no? Ser en plan. Un cigarrillo. Una personalidad. Marca tu estilo. Qué pena que no se transmita aroma por televisión. Porque este envase sellado al vacío conserva todas las cualidades del café de Colombia. Y cuando lo abre... ¡Ah, qué aroma! Col café. Puro café sin azúcar. Molido. Leofilizado. Descafeinado. Y clásico. En frasco y sobrecitos. Es col café. Para mí un color de cabello hermoso es un color resplandeciente de brillo. Con casting descubrí el brillo extremo. Casting es lo nuevo. La coloración tono sobre tono de L'Oreal. La simplicidad del color por su novedoso sistema plicolor. Casting sin amoníaco. El color de la suavidad. Casting con reflejos realmente naturales y duraderos. Casting es el color que hace brillar mi cabello por más tiempo. Casting. La nueva coloración brillante de L'Oreal. Antes que llegue el invierno, anótese esta oportunidad. Liquidación anticipada de invierno en Centro Eléctrico. Para comprar en cuatro cómodas cuotas y pagar la primera recién en junio. Radiador Rolls en cuatro cuotas de 138 pesos. Estufas a supergas infrarroja italiana en cuatro cuotas de 279 pesos. No se pierda la gran ocasión de comprar ahora y pagar recién en junio. Centro Eléctrico se lo hace posible en todo el país. Es la locura del Mundial de Fútbol. Con la promoción un golazo de película de Kodak. Ya salió el primer pasaje a la final del Mundial con estadía paga por cinco días para dos personas. Y aún quedan muchos viajes más y miles de pelotas. Participa y gana. ¡Kodak! Si algo le cae mal, uvasal, antiácido, digestivo, refrescante estomacal. Calidad Sterling. ¡Kodak! 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 ¡Kodak!